Estoy en la sección favorita de Sal del Sol. Para mí es la mejor, que es cuando tenemos estos chaparritos aquí. Gracias. Estoy hablando de los perros. De verdad, de veras, vean este. Luego, luego. Oigan, bienvenida Priscila. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí contigo. Y tú eres la responsable del albergue Manada San. Para que todos ustedes los conozcan y si alguien está interesado en integrarlos a la familia y darles un nuevo hogar, los puedan adoptar. Bienvenida, de verdad, para mí esto es bellísimo. Pero lo primero que queremos hacer es presentar a nuestros amigos del día de hoy. Bienvenida Priscila, pero les quiero presentar, miren, a quien está ahorita acariciando Priscila. ¿Cómo se llama? Se llama Rosita. Rosita. Y yo tengo a Nievesita. 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 ¿Cuántos años tienes, Rosita? Aproximadamente 10 años. 10 y Nievesita, me comentabas que como 2. Sí, o sea, Rosita ya es un adulto, una adulta. A ver, mi amor, voltea, mi amor. A ver, Rosita, voltea, vim para acá. Vim para acá, mi amor. Mira, que te vean lo hermosa que estás. Son perritos rescatados, son perritos que fueron maltratados y que no fueron tratados lindo. Por eso son perritos que tienen un poquito más de miedo, pero son una monada. Sí, a lo largo de este segmento van a estar apareciendo las redes sociales para que les den más informes y conozcan al resto de la manada. Sonrían porque ahí puede estar su futura casa. Sonríe. Oye, además de conocer estas bellezas, a estas cosas tan hermosas, platícanos de la manada, platícanos de la labor que tú haces, Prissy. Mira, Manada San nace en 2009. Tenemos como misión rescatar, rehabilitar y dar en adopción a perritos enfermos, abandonados. Muchos llegan macheteados, con balazos, con fracturas, atropellados, con sarna. Nuestra misión es buscarles una segunda oportunidad. ¿Cuántos perros tienen actualmente y cómo llegan a ustedes? Ahorita tenemos 320 y llegan de cualquier forma que te puedas imaginar, desde que nos los amarran en la puerta, desde que se nos cruzan en la calle, cualquier infinidad de situaciones. Ok, oye, y todos están disponibles para adopción, los 300 perros que tienes, y de diferentes edades, de diferentes tamaños, colores, pero todos son perritos agradecidos. Sí. Porque después de que los rescatan, evidentemente reciben amor, que a lo mejor nunca lo hayan recibido. Oye, y si no puedo llevarme uno a la casa, que a lo mejor yo vivo en un departamento, que a lo mejor no tengo el tiempo, porque también estos perritos no nada más hay que darles de comer, hay que darles tiempo. ¿Cómo te puedo apoyar, Pris? ¿Y cómo podemos en casita toda la gente que amamos a los animales apoyar? Pues mira, hay muchas formas de apoyar, sobre todo en especie con croquetas, ahorita con lo del COVID. La verdad es que nos ha ido muy mal como refugio. Digo, no somos los únicos. Hay muchos refugios, lamentablemente, por el abandono. Y lo que más necesitamos son croquetas. Pueden entrar a Facebook, buscarnos como Manada San. Pueden comprar artículos con causa. Pueden apadrinar un perrito. Pueden llevarse un perrito de vacaciones, que es un programa que tenemos ahí en nuestras redes sociales. Ah, qué padre. Es vacaciones por dos meses. Y afortunadamente hemos tenido un 80% de aceptación. ¡Qué padre! Y el 80% se queda con los perros. Sí, pues encariña uno. Yo, todos mis perros son adoptados, tengo cuatro perras. Y uno piensa que les estás haciendo un favor y bueno, ellos te cambian la vida de una manera sorprendente. En esta pandemia, como dices, tú hemos pasado por cosas muy duras, pero yo que vivo con mi perrita, por eso no me llevo a Mauricio a vivir conmigo, porque luego me voy a encariñar. Yo que vivo con mi perrita. Pero esterilízala, ya no hay problema. La verdad, me ha cambiado la vida y yo no sé qué hubiera hecho sin ella, sin la compañía que te da un perro, un animalito. Y además, otra de las cosas, también voluntarios, chicos, si tienen un poquito de tiempo, pueden ir al albergue, mi querida Prissy. Para jugar y todo. Bañarlos, pasearlos, lavar casas, comederos. La verdad es que es una labor de los 365 días, 24 por 24. Entonces, vamos, ellos sobre todo son los más agradecidos cuando llega gente a acariciarlos. Vamos a jugar con ellos, a darles un abrazo, un apapacho. Rosita, ojalá puedan visitar hoy las redes sociales. Vamos a postear su caso nuevamente para que vean cómo llegó Rosita y cómo está ahorita. Está muy guapa. Está divina, está muy guapa Rosita. Oye, Priscila, sabemos que cada año preparan detallitos como el que tengo aquí para vender en los bazares navideños. Obviamente, por la situación que estamos pasando, pues eso se va a complicar. ¿Cómo están obteniendo recursos? Pues a través de ventas por Facebook, hacemos bazares navideños. Lamentablemente, volvemos al tema de la pandemia. Este año, pues sí, se nos complicó un poco la venta y la recaudación de recursos, pero seguimos con ventas en línea para quien quiera adquirir. Son básicamente artesanías, manualidades, todo es con causa. Y con eso sufragamos la alimentación, el cuidado, la casa donde ellos viven y muchas otras cosas. Sí, porque además son vacunas, además es los doctores, los perritos se enferman. Ahorita nievecita, digo, no crean que puso esa cara porque vio a Mauricio, venía medio mareadona, pobrecita, y se enferman los perritos. O sea, hay que esterilizarlos a todos. Me imagino que todos los dan esterilizados. Claro, claro, y vacunados y desparasitados. No, pues hay que ir, hay que ir, mi Mau, ya que apoyar. Voy a pasar por la del parvovirus que me falta. Oye, que vayan a tus redes para que vean todos los datos. A nuestras redes también, que Mau y yo somos amantes de los animales. A nuestras redes también que nos puedan escribir y nosotros vamos a ponernos de acuerdo con Prisci para poder dar recursos y poderle dar amor y un hogar a estos chaparritos tan hermosos. Mau no está en adopción, son nada más rosita, nievecita. Manden también, manden la solicitud y en una de esas me doy. Ay, qué padre, muchísimas gracias, mi Prisci. Gracias, adiós. No, gracias a ustedes. Digan adiós. Pues adopten, adopten y no abandonen.